Las delegaciones de Educación e Infraestructura y Obras del Ayuntamiento de Manilva están comprobando los trabajos que, durante este verano, se han realizado de cara al próximo curso escolar, tanto en los colegios de primaria como en las guarderías municipales. Se trata principalmente de labores de mantenimiento y pintura, para que la temporada comience sin ningún tipo de contratiempo. Diego Urieta, concejal de Educación, y Antonio Barragán, edil de Infraestructura y Obras, acompañados por el responsable de los pintores en el Ayuntamiento, han visitado varios centros educativos para ver los trabajos que se han estado realizando durante este verano, de cara al comienzo de la nueva temporada escolar. A lo largo de todo el verano, a través de las delegaciones de Infraestructura y Obras que dirige Antonio Barragán y también a través de la delegación de Limpieza que dirige Paqui López, en coordinación permanente con el área de Educación, que tengo el placer de llevar, hemos estado acometiendo importantes actuaciones de mantenimiento, de conservación, de mejora y también reparaciones en los distintos centros de educación infantil y primaria del término municipal y, por supuesto, las guarderías municipales. Decir que es una prioridad, de este que les habla, también del equipo de gobierno, el mantener en perfecto estado de conservación todo lo relativo a lo que son los centros de educación del término municipal. Es nuestra competencia, es nuestra responsabilidad y somos conscientes de que la mejor educación posible para nuestros pequeños es llevando a cabo una educación digna, gratuita, pública, dentro de nuestras competencias, con el mejor personal formado, cualificado y también implicado en la educación de los niños y, por supuesto, con las mejores instalaciones posibles. En este sentido, a lo largo de todo este año se han ido acometiendo importantes actuaciones de mejora en las tres guarderías municipales y también en los distintos centros del término. Y, bueno, aprovechando el parón estival, aprovechando este mes de agosto, en el que no ha habido curso académico lectivo, pues se están llevando a cabo importantes actuaciones. Agradecer nuevamente la implicación de las delegaciones de infraestructura y limpieza y desear que este curso académico que está a punto de empezar la próxima semana, el 2017-2018, pues sea del agrado de todos los padres, de todos los madres y, por supuesto, que sea muy provechoso para los alumnos que, por primer lugar, van a cursar el curso de la guardería y, por supuesto, a los que están aquí en el término municipal en las distintos grados y las distintas modalidades. Dentro de la responsabilidad municipal en cuanto a mantenimiento y conservación de los colegios de primaria y guarderías, ambos ediles consideran fundamental anticiparse al comienzo del curso escolar 2017-2018 y tenerlo todo a punto para que la comunidad educativa se encuentre en unas instalaciones en las que puedan realizar su labor sin ningún tipo de contratiempo. Gracias.